Antes del silbatazo inicial del juego de ida de la final regia entre Tigres y Monterrey, ya hubo un primer perdedor pues ante las inclemencias del clima, los revendedores tuvieron que bajar sus precios. Los boletos de 4.000 pesos de general, según cifras de este miércoles, eran ofrecidos previo al duelo a la mitad de precio, en 2.000. Mientras que la zona más cara del estadio, Platea, bajó de los 8 a los 3.000. Es el clima, vea nomás, explicó un revendedor a medio tiempo afuera del estadio universitario. Además, los revendedores tenían en su contra que la policía municipal y estatal vigilaban de cerca que no se diera la reventa. Mira, están pase y pase, ya se llevaron a dos compañeros, uno no está robando, esto es un trabajo, pero pues aquí tenemos que estar de incógnitos para poder vender, indicó el revendedor. Para su fortuna, hubo algunos despistados que llegaban a taquilla al desconocer que ya no había boletos y así se convertían en clientes de la reventa, pero ya con precios bajos.